Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy voy a estar analizando esta película que acá en Latinoamérica titularon como El bebé en pañales, ¿no? Que el título original es Boss Baby. Bueno, empecemos. Antes de la arranca de la película muestran un par de escenas donde introducen el mayor miedo de Tim, ¿no? Que es el protagonista. Este miedo es chocar contra un árbol, ¿no? Porque él está aprendiendo a manejar bicicleta y todavía no lo sabe hacer bien. Y cuando sale, termina, al no saber qué va a los obstáculos, pues es chocando contra un árbol. Entonces, tened en cuenta que el miedo de él es terminar estampado contra un árbol. Luego muestran una escena donde él se va a dormir, ¿no? Entonces, lo pintan a él vestido de rojo con el borreguito, ¿no? Siempre con el borreguito. Este borreguito lo utilizó Alejandro Marno cuando representó su nacimiento, ¿no? Para indicar que era el bebé. Siempre se colocaba al lado del bebé para hacer que supieran que era el bebé, ¿no? El dios bebé. Era el nacimiento de Alejandro Marno. La segunda incorporación de Dios en esta tierra. Entonces muestran encima el globo. Y acá de este lado está el ave, ¿no? Un ave que lo asesora, al que llama mago, ¿no? O maguín. Entonces, después introducen diciendo que él solicita tantas cosas para dormir que los padres tienen que multiplicarse, ¿no? Pero lo que quieren decir es que él tuvo, esa persona que está sentada y dispuesta a dormir, tuvo tres madres y tres padres, ¿no? Entonces, cada uno lo contextualiza. Por ejemplo, las madres, cada una tiene un libro, ¿no? Entonces, este libro es de dinosaurios, ¿no? Indicando que esta fue esa primera madre de cuando ellos llegaron aquí a este globo y todavía existían esos animales. La segunda tiene un libro que se titula Big Bang y muestra a un niño orquesta, ¿no? El niño orquesta es Alejandro Marno, ¿no? Porque era poeta, era gran general, ¿no? Era también legislador, era historiador. O sea, quería hacer de todo, ¿no? Entonces, él es el niño orquesta. Él es el Tintoy. El Tintoy, ¿no? Y su madre más reciente le colocan un libro con un título de The Early Beard. Por decir, como el pájaro más reciente o algo así. Indicando que es un bird, ¿no? Que es un ave. Y el padre, el último, le colocan una guitarra, ¿no? Una guitarra que es un instrumento netamente payo para indicar que el último be sería confundido o pasaría por payo al no ser de pura raza, ¿no? Entonces, aquí nuevamente las tres madres y los tres padres. Aquí introducen la giralda. Introducen el globo para indicar que fue un momento de máximo poder, ¿no? Que controló todo el mundo y que el símbolo era la giralda, ¿no? Y él está con su B, con su B aquí y de rojo, que es el color que le dieron, ¿no? Que representa a Ares o Marte, ¿no? Que son los dioses careta que le colocaron para representarlo. Entonces, los papás terminan diciéndole que viene un nuevo B, ¿no? Que viene un nuevo bebé. Y él se empieza a imaginar que de dónde vienen los B, ¿no? Que vienen del cielo. Entonces, el nuevo B que viene es el que viene A después de él, ¿no? Entonces, aquí lo catalogan enseguida como el OIL B, ¿no? El OIL B. Entonces, vamos a la película. Entonces, aquí te meten enseguida lo de las renovables, ¿no? Entonces, los dinosaurios que son símbolos de extinción, el dinosaurio sostiene este espejo que se refleja la luz y que la toma esta foto celda y que es la que pone en marcha un tren que dice, aquí dice Power of the Sun, o sea, poder del sol. Y el que pone en marcha el tren es un tipo con una hacha. O sea, con esa hacha en el engoa es castigo, ¿no? Entonces, aquí vemos el color naranja y el OIL, ¿no? Que es... Y este vagón que tiene carbón. Entonces, si existiera tanta energía o si la energía solar fuera capaz de hacer este tipo de movimiento y llevar esta carga, pues no necesitarían estar transportando petróleo y carbón, ¿verdad? Entonces, vemos este monstruo que siempre es de color violeta, ¿no? Y está encima de una moto, moto OR, ¿no? Que es ese círculo con gran penacho, ¿no? Que anuncia el dedicado o lo poco que falta para el juicio final, ¿no? La justicia de Dios. Entonces, este color naranja y ese OIL, miremos cómo esto lo... Esos son los mismos colores de la bandera que lleva el movimiento, ¿no? El naranja y el negro, ¿no? Faltaría solamente la carabela, pero ahí la introducen ahorita en un momento. La introducen. Ahí viene enseguida la carabela. La carabela es representación de los huesos o de Jesus o de Alexander, o como es la misma persona, pues de los dos, ¿no? Te muestran cómo es Yupps Stop Oil. Se enmarca dentro de la guerra entre Dios y sus enemigos, ¿no? Y nada, que mi vida jamás sería la misma. Listo, entonces, él es el Steam, tiene siete años y se levanta todos los días a las siete de la mañana. O sea, él es el 77, ¿no? Lo asesora un mago, un A. 77 es alusión a la edad de Alexander cuando murió, ¿no? Y el 7 siempre está relacionado con las partes trágicas de la vida del B. Por eso en esta película van a ver cantidades del 7, por todas partes. Hay que prestarle atención a esto. Él es el 01. Él es el 01 y color rojo ya ha dicho Marte, Ares, o sea, Alexander, Alejandro Magno. Entonces, le está aviso oral a la llegada del nuevo B, del nuevo B, ¿no? Que es Eleazar, el Mesías. Claro, el bebé usa cosas contemporáneas, ¿no? Ese bebé de nuestros tiempos, ¿no? Es el único B que podía venir en un traje, ¿no? Que era Alexander Eleazar, ¿no? Pero aquí, bueno, se burlan diciendo que aunque esté grande, ¿no? Y que los trajes se usan cuando estén grandes, sigue siendo un bebé, ¿no? El pequeño B. Ahí patea el miedo. El miedo de que tenía, este, Alejandro Magno. Lo que quieren meter ahí, que es esa idea de que le tenía miedo a terminar en un árbol no atado. Y la rueda tendría algo que ver con lo de MySign, ¿no? Entonces, el nuevo B patea eso, ¿no? Bueno, Mikel, ahí sigue siendo el 0-1. ¡Mira quién llegó! ¡Saluda a tu recién llegado hermanito! A tu nuevo brother, ¿no? Brother sería Bear Other, o sea, el otro Bear. Y da una idea de cómo eran las relaciones filiales entre los Beres, ¿no? Este, de la antigüedad. Porque simplemente otro Bere ya era tu hermano. ¿A mí qué? ¡Hermanito! Tenía un millón de preguntas. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué el traje? ¿Por qué está tan gordo? Entonces, están planteando un encuentro imaginario, ¿no? Ilusorio y burlesco entre Alejandro Magno y el nuevo B, el Mesías. ¿Por qué me ve así? ¿Sabes karate? ¿Qué está pasando? ¿Por allá? Ok. Desde el principio, Tipio le gritaba a la gente, mangoneando a todo el mundo. O sea, ya él es el 2. El 2. ¿Por qué? Porque este es el 3. Eso viene del dicho ese de jamás 2 sin 3. Entonces, ellos lo toman de esta manera. Dicen que hasta que no llegue el tercero, el segundo, como jamás hay un 2 sin 3, viene a ser el número 1, ¿no? Entonces, miremos, analicemos ahorita los nombres. Vamos a analizar los nombres. Entonces, Tim, dicen que viene de Timothy, Leslie, ¿no? Templeton, que sería de Alejandro Magno. Entonces, es Timoteo, o sea, el que teó Timó, Alejandro Magno. Él es Lie, o sea, la mentira de los L. Y Templeton es de la ciudad del templo. Este, como dije, tiene 7 años y se despierta todos los días a las 7, o sea, 77. El año, los años con que murió Alejandro, ¿no? Alejandro Magno. Y la debilidad del árbol, ¿no? El Calvere, en alusión al Calvere. Ahora, el nuevo, tienen el descaro de colocarle Theodore, Theodore Lindsay Templeton, ¿no? Que Theodore es Teo el Grande, ¿no? Que fue el determinador de su muerte, ¿no? Bueno, dejamos hasta aquí y seguimos con otro video. Chau.